Pues estoy muy contenta, siento que ya me lo merecía porque le pongo muchas ganas Me gusta mucho, tengo apenas dos años y pues ya me está dando satisfacciones Y pues le pongo muchas ganas, me gusta mucho y le voy a poner más todavía para ir subiendo ¿Se lo esperaba este premio? La verdad que no, no porque ayer no jugué muy bien la segunda vuelta Pero creo que ahora jugué muy bien y pues gracias a Dios me lo dio ¿Cómo vio la organización de este torneo? La organización me pareció perfecta, mi amiga Loreley y Martita estuvieron a cargo de todo Creo que no nos faltó nada, al contrario, todas muy muy espléndidas Los organizadores y los patrocinadores porque esto es por patrocinio Nadie paga nada por entrar y todas muy contentas La verdad es que le salió muy bonito y me gustó mucho ¿Cuál es el mensaje para todas las participantes que ya son amigas? Bueno, aparte de que gané este trofeo, gané también muchas amigas y estuvo muy padre el convivio Este convivio es cada año, nos tocó a nosotros, cada siete años nos toca a nosotros A mí me ha tocado dos y ya estoy muy contenta con todo esto La verdad que sí, muy contenta, muy bonita la organización Muchas gracias señora, felicidades Gracias, y las que quieran entrar al GOF, es un deporte muy bonito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.